Llegaron las fiestas y en el viejo almacén de Don Santiago Gourmet vas a encontrar en la localidad de Luque, ubicada en Escribano Marchand 336, un montón de opciones para disfrutar y para desgustar. La opción que te proponemos es unos regalos espectaculares, en este caso son armados y personalizados con los mejores sabores. De cervezas importadas, también todo lo que es embutidos, quesos saborizados y por supuesto aceitunas de primera calidad. Encontra distintas opciones que vos mismo podés armar y combinar. Te proponemos vinos finos, también todo lo que vas a encontrar de cervezas importadas y un montón de delicateses en cuanto a escabeches, ya sea de verdura o también vas a encontrar de conejo, de ciervo y un montón de opciones más. Para disfrutar de estas fiestas hay un montón de opciones que vas a encontrar en Don Santiago. Embutidos, como te decíamos, y quesos saborizados y selectos. Pasa y probalos, disfruta del buen sabor de la picadita. Tenemos para elegir un montón de cervezas importadas y además todo lo que es picadas, snacks ya preparadas. Ya sea para regalar o para regalarte. En estas fiestas, ya sea para Navidad o Año Nuevo, Don Santiago te da la oportunidad de disfrutar de un excelente momento previo a la cena con sabores únicos. Llegate a nuestro local comercial y empezá a disfrutarlos.